El alcalde de Estepona, José María García Urbano, acompañado del presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, y del director de actividades, el escritor Pablo Aranda, han presentado la convocatoria del primer premio de novela Ciudad de Estepona, que cuenta con una dotación de 25.000 euros para la novela que resulte ganadora. Muy bien, pues muy buenos días y gracias a los que estáis aquí asistiendo a esta rueda de prensa y a esta presentación de lo que sin duda ninguna es una de las convocatorias más importantes desde el punto de vista cultural que se ha hecho en esta ciudad. Así que tengo el honor y el gusto de presentar el primer premio de novela Ciudad de Estepona. Es un premio que nace desde ya con vocación nacional y que se organiza de manera conjunta la Fundación Manuel Alcántara y el Ayuntamiento de Estepona. Y por eso me acompañan en esta presentación el presidente de la Fundación, Antonio Pedraza, y su director de actividades, Pablo Aranda, el escritor Pablo Aranda. Como digo, es una convocatoria nacional, es un premio importante, con una dotación económica de 25.000 euros. Eso ya da indicación de la categoría con la que este premio y la vocación importante con la que nace. Es importante también porque el autor que gane el premio tiene garantizada la edición, la publicación del mismo y es la editorial Pretextos la que se va a ocupar de sacar adelante y de que vea a la luz las páginas de la novela que gane el premio. Estoy convencido que va a ser un éxito esta convocatoria porque ir de la mano de la Fundación Alcántara eso es garantía de éxito siempre que se propone uno cualquier actividad. La colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación ya viene desde hace unos cuantos años y esa colaboración que ha sido fecunda y fructífera vamos a seguir haciéndolo en los próximos años. Yo os doy la gracia, Antonio, Pablo, porque estos primeros pasos y este embrión de premio Ciudad de Estepona son vosotros los que habéis ido gestionando las bases y de común acuerdo hemos ido elaborando todo el proyecto. Así que hoy ve la luz este primer premio de novela Ciudad de Estepona. Bueno, antes de nada, primero decir que es un honor estar aquí con el Ayuntamiento de Estepona porque si hay algún ayuntamiento que tiene inquietudes y sobre todo ama la cultura y la fomenta es el Ayuntamiento de Estepona. Pero yo quería también de una forma expresa, antes de decir unas breves palabras, felicitar a vuestro alcalde por el nombramiento de vicepresidente de la Asociación Nacional de Municipios. Es un tema importante que yo creo que prestigia todavía más a la ciudad y deja bien a las claras la labor que está haciendo este hombre en Estepona, el predicamento que tiene en la ciudad de Estepona y el eco que tiene a nivel nacional lo que ha hecho en Estepona y lo que significa Estepona hoy. Muchas gracias. Es la auténtica verdad, o sea que no es ni peloteo ni falsas palabras, la auténtica verdad. Nosotros nos emociona por eso empezar con él, que nazca, y fijaos qué bonito es el nacimiento dentro de los temas culturales de un premio de novela. Y además de un premio de novela ambicioso, con una dotación grande. Ahora va a hacer un comparativo con unos simples ejemplos. Pablo Aranda, además una persona cualificada porque sabéis que es escritor y articulista, y además conocido, va a hacer una disección de lo que es el premio, de lo que son las bases, lo va a disecionar para vosotros. Pero yo lo que quería enfatizar es que el hecho de que un ayuntamiento se proponga un premio de esta envergadura y además un ayuntamiento donde sabéis que dentro de la legislatura uno de los proyectos emblemáticos que ya lo estamos siguiendo por todos sitios y de todos los lugares es la biblioteca. Nos ilusiona mucho cuando supimos de ese proyecto porque cuando vimos los planos, cuando vimos la maqueta, vimos que estaba enfrentada al mar, que era cristalada, que era una cosa especial, era una especie de alejandría en pequeñito enfrentada a Gibraltar para decir aquí estamos. Entonces nos ilusiona mucho todo este tema, hacerlo en el marco de este ayuntamiento, de este ayuntamiento de Estepona y que sea esto también una especie de frontispicio, una especie de iniciativa para esa biblioteca que vais a tener fantástica, histórica, que va a ser un faro dentro de lo que es el mar Mediterráneo en la zona sur. De verdad, muy honrado la Fundación Manuel Alcántara. Nosotros lo que sentimos es que no esté Manolo, Manolo sabéis que lo perdimos el año pasado, porque Manolo además tenía una precia especial por este alcalde. Además tenía, yo siempre cuento como Anesosa, que tenía un capricho también y es que la estatua que más le gustaba era la que estaba en Estepona, la que está en Estepona. Y si esa es la que más me parezco, no es que lo sepáis. Lo he repetido varias veces, pero es que a mí me ha hecho siempre mucha gracia. En una canción nos dijo que si podíamos cambiar la que habíamos instalado en el ayuntamiento por la de Estepona. Y le dijo la hija, papá, ¿cómo vamos a hacer eso? Y aquí yo lo recuerdo perfectamente. Aquí se siente el retratado, pero yo creo que lo de la estatua es un simbolismo. Es que se siente retratado por esta cultura, por este mar, por este sol que tanto alababa y describía en su poesía y sobre todo por este alcalde que lo castró en el tema sentimental de una forma muy fuerte, muy arraigada. Muchas gracias, de corazón. Gracias a ti, Antonio, por tus palabras. Salen de lento. Te dejo Pablo. Pablo Aranda, como he dicho, es escritor, es el director de actividades de la Fundación Manuel Alcántara. Ha tomado sobre sí con mucha ilusión la tarea de elaborar las bases que nos van a presentar ahora. Así que tuya es la palabra. Hola, buenos días. Pues para mí también es un honor estar sentado al lado del alcalde de Estepona y presentar ese proyecto que es realmente emocionante, ¿no? Ver cómo nace un premio y a la vez, como escritor, haber contribuido a la creación de un premio de calidad. Creo que el alcalde ya ha apuntado las dos características principales del premio, que es la dotación y quién edita la novela, que es lo que van a mirar todas las personas, escritores y escritoras que quieran presentarse. Con 25.000 euros lo convierten en uno de los mejores dotados de España. Y esta dotación está acompañada por la publicación a cargo de la editorial Pretextos, que también es de las más serias y mejores de España. Eso lo convierten en un premio muy, muy serio, un premio rotundo. La convocatoria, el plazo de presentación de obras comienza hoy con ya la presentación del premio y se podrá entregar hasta el 15 de diciembre, con la idea de que el fallo sea en torno a primavera y el fallo del jurado para que pueda editarse el libro lo antes posible y ser presentado, por supuesto, aquí en Estepona en primer lugar. Hay otros datos técnicos que a lo mejor no, tampoco es tan interesante decirlo aquí, bueno, 300 páginas como máximo, 150 como mínimo y tal, pero quizás si tenéis alguna pregunta la contestamos, ¿no?, porque creo que lo fundamental ya ha sido dicho, ¿no? Yo quisiera agradecer el trabajo que en el ayuntamiento hacen Mercedes y Adolfo, sí, de verdad, estáis coordinados con nosotros y eso hay que agradecerlo, y en la fundación el que hacen Carmen y Marina, que sepáis que sin vosotros nosotros no podíamos avanzar en este tema, y en vosotros, Adolfo y Mercedes, hemos tenido un apoyo sensacional desde el primer momento y lo estamos teniendo, lo seguimos necesitando, porque esto tiene muchos hitos y en los hitos hay que impulsarlos, hay que impulsarlos, darle mucha fuerza para que el premio salga con mucha potencia, en ese país que vamos a trabajar conjuntamente para lograrlo. Pues así será, Antonio, cuando una ciudad crece, tiene que crecer sobre todo en calidad de vida, no solamente en infraestructuras, y la calidad de vida va unida a la cultura, y la cultura es, hay que entenderla en un sentido muy amplio, cuando el ayuntamiento va a hacer y está haciendo este esfuerzo con esta dotación es porque está seguro que va a tener mucha proyección y que el nombre de Estepona en la ciudad de Estepona va a tener más visibilidad en el resto del país, y que por tanto el retorno, sin duda, va a estar multiplicado por muchísimas veces. Así que encantado de presentar este primer premio Ciudad de Estepona de Novela, y digo primer premio, es la primera convocatoria, porque estoy seguro de su éxito, y que en años sucesivos habrá sucesivas convocatorias. Muchas gracias. Fijaos qué bonito y qué primaveral, curiosamente, cuando se entrega el premio, qué primaveral es el cartel que se ha elegido, donde hemos cobolado los parques. El jardín de la Costa del Sol. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias.